Tiene la palabra el diputado Leret David Pablo. Gracias, Presidenta. Quiero plantear esta cuestión de privilegio contra los dichos de la señora Bede Bonafini que se suman a los anteriores dichos de la titular del INADI, Victoria Donda. En ambos casos discriminatorios hacia la comunidad evangélica argentina que de más está decir, y la gran mayoría sabemos en la actualidad, a lo largo y ancho del país reúne a una cantidad importante de millones de argentinos. El 25 de enero pasado la señora Bede Bonafini dijo en una entrevista radial, cito textual, los evangélicos te pudren la cabeza como los macristas y son muy peligrosos. Unas semanas antes la titular del INADI en un programa televisivo de alta audiencia dijo también en referencia a la comunidad evangélica, cito textual, si dejamos de ovarnos por estos fanáticos religiosos tenemos un problemón. A esto debo sumar también que en el pasado mes de diciembre en la ciudad del Dorado, Misiones, tres templos evangélicos fueron violentados, profanados. Debo decir también que en las últimas semanas templos emblemáticos, como por ejemplo el del Boulevard Guzmán en la ciudad de Córdoba fue violentado, el de la calle Roca de la ciudad de Neuquén fue violentado y así podría seguir enumerando situaciones y episodios de las últimas semanas y los últimos meses. Cada uno de estos hechos violentos, discriminatorios y extendidos en el país son gravísimos, son repudiables y llama muchísimo la atención la inacción de los organismos del Estado que debieran velar por los derechos y las libertades consagradas en nuestra Constitución. El artículo 14 de nuestra Constitución consagra el derecho a la libertad de culto, pero también lo hacen numerosos tratados internacionales a los cuales hemos adherido y tienen rango constitucional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de los Hombres, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y algunos otros que si pudiéramos hacer un compilado de los derechos que estos tratados consagran y tienen rango constitucional, diríamos que consagran la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad del ejercicio y profesar un culto de manera individual y colectiva en lo público y en lo privado. Organizaciones representativas de los más de casi 97% de los cristianos evangélicos como Aciera, como la UAD, como la Confederación Bautista y otras han presentado a estos organismos las denuncias correspondientes sin ningún tipo de respuesta hasta el día de hoy. También hemos cursado al Secretario de Culto de la Nación nuestra preocupación por la inacción, por estos hechos violentos sin tener hasta el día de hoy ninguna respuesta concreta. Yo no voy a venir a esta altura de la historia del país a explicarle a ustedes ni a los argentinos la presencia concreta, sistemática y cotidiana de la Iglesia evangélica contribuyendo a los problemas de la Nación, máxima en situaciones críticas como las que hoy estamos viviendo. Y me da la sensación que algunos intentan usar eso pero cuando hay que ponerse los pantalones no son capaces de salir en defensa, no de un sector de la población sino en defensa de la ley en todo caso. Situación que hoy no estamos viendo en la República Argentina. Solicito desde esta banca la acción y el pronunciamiento concreto de los organismos del Estado que tienen como responsabilidad velar por las libertades individuales y colectivas de nuestra Nación. En particular la libertad de conciencia, la libertad de culto y la libertad de pensamiento y el ejercicio libre de estas libertades. La Iglesia evangélica seguirá haciendo lo que viene haciendo desde el inicio de la patria hace más de 200 años. Los evangélicos no somos un problemón para la Nación como dijo la titulada del INADI. Los evangélicos no le pudrimos la cabeza a nadie ni somos peligrosos. Me da mala atención a esta altura tener que decir esto pero lo digo porque ningún organismo del Estado salió en defensa de la ley. Somos ciudadanos comprometidos con nuestra Nación y seguiremos haciendo lo que hemos hecho siempre. No solamente conteniendo a la población que ni siquiera en muchos casos el Estado de EGA sino también contribuyendo para transformar y darle dignidad a la gente. No creemos en el pobrismo ni en el asistencialismo, creemos en la dignidad, en el esfuerzo y en la responsabilidad de cada ciudadano de salir adelante y a sacar a su familia del Estado de postración que muchos tienen. Seguiremos trabajando para dignificar a los ciudadanos, que sean mejores padres, mejores empleados, mejores empleadores, mejores funcionarios. Y esperamos que sea en un marco de respeto y del pleno ejercicio de las libertades individuales consagradas por nuestra Constitución. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado.